Música Y ahora, porque sabe que en el mundo ya no tiene quien sea fiel de betos veras Pobrecita mujer desdichada de ti Si yo pudiera salvarte, la vida entera daría Por darte paz y alegría, para no verte sufrir Música Y ahora, porque sabe que en el mundo ya no tiene quien sea fiel de betos veras Pobrecita mujer desdichada de ti Si yo pudiera salvarte, la vida entera daría Por darte paz y alegría, para no verte sufrir Música Porque en la vida no quiero verte llorando Voy a entregarte todo mi amor y mi canto Tanto, tanto, tanto Por no verte llorar tanto Tanto, tanto, tanto Mamacita de mi vida, tanto Tanto, tanto, tanto Música 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 Tanto, tanto, tanto Música Tanto, tanto, tanto Música Con mi cariño mirando quiero llanto Música Música por no verte llorar tanto, mamacita de mi vida tanto si yo pudiera salvarte la vida entera daría por no verte sufrir